El Pleno de la Suprema Corte resolvió una contradicción de tesis entre tribunales colegiados. El asunto tiene que ver con la obligación de los jueces cuando advierten violaciones a derechos humanos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como criterio jurisprudencial que los jueces constitucionales, al resolver un juicio de amparo, no pueden pronunciarse sobre posibles violaciones de derechos humanos en perjuicio del quejoso tercero interesado o de cualquier otra persona respecto de actos distintos a los reclamados en ese proceso. Sin embargo, establece la tesis, los juzgadores de amparo sí tienen el deber de dar vista a las autoridades competentes sobre esas posibles violaciones de derechos fundamentales. Se considera que cuando se advierta una violación de derechos humanos de dicha naturaleza, esto es ajena a la controversia esencial que es materia del juicio de amparo, el proceder de los órganos jurisdiccionales competentes debe ser el de, en su caso, denunciar, dar vista o poner en conocimiento los hechos correspondientes a la autoridad que resulte competente para la investigación de los mismos. Se propone especial cuidado de que en dicho actuar no se incluya ningún pronunciamiento respecto a la determinación de existencia de dicha violación. Creo que no es más correcto el que precisamente el juez de amparo, el que está obligado técnicamente a proteger los derechos humanos, lo soslaye y no haga nada. Yo estoy de acuerdo con esta propuesta, con la amplitud que ahorita se requiere para establecer el sustento, el sustrato de lo que yo creo puede ser una teoría jurisprudencial importante para la defensa de los derechos humanos. Me parece central que los juzgadores de amparo tengan la posibilidad de denunciar, dar vistas o poner en conocimiento cosas que desde el punto de vista de nuestra función se están haciendo. Quienes votaron en contra argumentaron que esas vistas a las autoridades competentes causarían confusión sobre las atribuciones de los jueces constitucionales ante la reforma de derechos humanos. No se pueden establecer este tipo de recomisiones y menos si les vamos a quitar cualquier tipo de vinculación, porque entonces ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene hacer este tipo de oficios para que se enteren? Cuando los menores, por ejemplo, en un asunto, decía en mi primera intervención, cualquiera que fuera, advierte el juez de amparo que hay riesgo para la salud del menor, que hay un caso de violencia familiar, que hay un caso de abuso sexual, no puede decir esa no es la litis de amparo y yo hago como que no vi nada, o simplemente mando una vista para ver si alguien tiene a bien hacer algo. No, creo que en esos casos el juez de amparo no sólo tiene la posibilidad, sino en mi opinión la obligación de ordenar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad del menor. El criterio considera los casos de suplencia de la queja sobre los que se ha pronunciado la Suprema Corte, por ejemplo, en materia de grupos en condiciones de vulnerabilidad, materia penal o laboral. Canal Judicial, Mario López Peña.